y espero que se encuentren muy bien y bueno vamos a traerles el unboxing de este la membresía de 25 meses gold que incluye la regla de edición de colección de taytán port bueno este paquete igual de 1,199 y 1,200 pesos mexicanos vamos a ver más sobre la caja este paquete incluye, ya saben los 25 meses, la playera aquí vamos a ver activa tu universidad gold que afecta vuestros beneficios ya saben los dos juegos de descarga del programa games with gold de microsoft ahora juega en línea, disfruta de aplicaciones escuchan canciones en lo que es Xbox Music acceso a internet explorer, mensajes que puedes escuchar accesorios en Windows Phone y para más información pues ya quieres ir a la página, todas las cosas si ya tenías la descripción en curso, te suman unos 5 meses más osea si tienes un año, bueno si te quedan dos meses y haces esto pues tendrás dos años y un mes y bueno aquí activa tus memorias de descarga de 50 juegos sin costo ya saben como son dos juegos al mes pero eso es lo que se requiere ya que se vienen muchos juegos durante este tiempo en Google Live tienes acceso a todo a lo mejor ya saben tus películas, la música y los juegos bueno vamos, se arregló, aquí ya le quite un seguro que tenía y bueno vamos a ver bueno primero pues vamos a sacar lo que es lo importante del paquete es este, amandresía aquí incluye Xbox Live, después Xbox Live de otro jugador en comparación de música, televisión y películas en Xbox One y Xbox 360 de 12 meses aquí ya viene aquí la esta para que abras y aquí está el código vamos a ver la otra, la otra pues ya no sé si las hayan visto pero tiene con el motivo de Titanfall y aquí pues obviamente es 12 meses de su función Xbox Live más un mes adicional y pues sumando los dos son 24 y un mes adicional son 25 meses también lo que pueden hacer en este paquete es este, entre dos, este, si tienes un amigo o tu hermano pueden juntar entre los dos y comprarse el paquete ya vienen dos tarjetas, uno para cada uno obviamente uno va a salir beneficiado que va a tener un mes extra y pues bueno, entonces sería por las memoracías ya ahí, las podrías, puedes salvarse como tú quieras y lo otro que viene en el paquete es... la... esta... la llave de Titanfall que quiero bien sellada a ver déjenme... y bueno, aquí tenemos esta sellada y bueno, aquí la tenemos para que vean cual es el modelo o como es que se ve la playera bueno, aquí tenemos a lo que es el... el Titan, el... es el... el ogro y aquí bueno, creo que viene... la empresa o no sé unas letras creo japonesas ah no... ah... sí, Industries bueno, aquí no sé qué diga y... bueno, aquí está la playera como ya habéis mencionado es mi talla o si no lo haría dicho y bueno, creo que esto es todo por el video espero que les haya gustado nos vemos a la siguiente, bye!